¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de las builds de la Cerata. Arma bastante interesante. Voy a ver por aquí sus estadísticas porque tenemos que hablar de dos builds ahora mismo. Vamos a hablar de sus estadísticas en cuanto a cuerpo a cuerpo y en cuanto al lanzamiento de esta primera build. Voy a ponerla por aquí para que lo podáis ver. Vale, esto ya sabéis lo que en el día, de hecho esto lleva hecho pues 13 días, ¿veis? Pues hace 13 días los suscriptores de Twitch ya la han visto en Discord porque yo siempre en el instante en el que la paso si un arma sale. Por ejemplo, cuando salió Gara al día siguiente ya estaba la build en Discord para los suscriptores. Bueno, este arma con el disparo cargado, ¿vale? Bueno, el disparo cargado, sí, la he mantenida. Haríamos 111.000 de daño por segundo. Pero esto es un poco, claro, suponiendo que la estamos lanzando continuamente y tal, pero ya hemos visto que esto es verdad porque cuando el enemigo no ha tenido armadura le hemos hecho 160 y pico, o sea, hemos hecho una burla de daño y hace una burla de daño. O sea, hemos visto críticos muy, muy altos de más incluso de los 160 y pico videos que hemos metido, pero no me divierte, no me divierte estar manteniendo el like, mantengo el like, uy, frisbee, venga, vuelve y lo lanzo otra vez. No me divierte, entonces esta estadística nos va a dar igual, por lo menos a mí, a la gente que le guste mucho esta estadística, ¿vale? Esta estadística que me parece gusto ahí, que lance el arma, si os gusta el lanzamiento lo lanzáis y maravilloso, tenéis esas estadísticas. Para mí, me gusta más esto, tiene bastante menos daño, pero en realidad realmente tiene menos daño porque hemos visto realmente que atacando muy rápido hacemos mucho más daño con el lanzamiento, aunque aquí ponga que hacemos más daño, porque claro, aquí esto te pone el daño por segundo que queríamos del lanzamiento, suponiendo que tuviésemos el dedo tan entrenado que una vez vuelve, o sea, estuviésemos lanzando el frisbee en el timing perfecto para lanzarlo infinitamente. Cosa que, como aquí no ocurre de lanzarlo en el timing perfecto para que no perdamos ni un microsegundo, ni un nanosegundo, pues no somos máquinas, así que esto no va a ocurrir. Esto sí, sí podemos darle like muy rápido y aprovechar esto. Entonces, bueno, una vez ya hemos hablado de las estadísticas de esta primera build, que la segunda tiene más chicha, bueno, tiene más y menos chicha, ahora veremos. Bueno, la primera build es esta, ¿vale? Aquí nos encontramos, como siempre, punto de presión prime porque es lo que necesitamos para aumentar el daño, sobrecarga de condición, más daño en base a más daño, o sea, más estados tengan los enemigos. Aquí ahora hablaremos de un cambio que yo lo hablo en casi todas las build MLE, y es si vais a estar en misiones altas, o sea, de mucho tiempo. Acomitida de sangre, aumenta el crítico en función del multiplicador de combo, o sea, aumenta la prioridad crítica más el multiplicador de combo. Perseker, 75% de velocidad de ataque, furia prime, 55% de velocidad de ataque, esto se lo podéis quitar. Si veis que os pasa como a mí me ha pasado, que dais muy rápido a la E, pero a veces se lanza porque es tan tanta la velocidad de ataque que, o sea, por un poquito que te retrases al levantar el dedo, ya está que es un lanzamiento y la lanza, podéis quitar furia prime y meterlo en cualquier otro mod de daño. Bueno, podéis meterle incluso, yo que sé, un golpe de fiebre, o lo que vamos a hablar ahora, que podríamos cambiar, que es, no, aquí, fuerza del gladiador, 60% de daño crítico y 110 de multiplicador de combo. Bueno, básicamente acomitida de sangre, pues un 10% más, porque por la pasita va a estar aquí abajo, que esto podríamos hacer esto, y aunque parece que reduce el daño, es mentira, haríamos más daño con el multiplicador de combo al máximo, haríamos mucho más daño. Bueno, pero si queréis usarla como lanzamiento, poned esto, pero bueno, porque esto va a hacer más, uy, perdón, esto va a hacer más daño en el primer momento que lancemos la, bueno, en fin. No me interesa a mí, porque yo no voy a lanzar el combo, entonces yo podría poner esto, porque yo no voy a lanzar la glide, entonces, así, a mí me vendría mejor. Pero ya sabéis, siempre me interesa que veáis las dos partes, si queréis poner esto para hacer más daño en el principio, sin tener tanto contador de combo, ponéis esto, si voy a estar lanzando otro rato el arma, o poned esto si vais a usar mucho el tema del combo de pegar con un golpe normal. Escarce a troz, 60% de frío y 60% de probabilidad de estado. Cuanto está la deriva, más duración de combo y más probabilidad de estado, y luego destructor de ágonos, daño crítico. Aquí, bueno, encima aquí, claro, con esto hemos aumentado más aún el daño crítico, así que vamos a hacer mucho más daño. Recordad que las builds que habéis visto antes es así, eso quiere decir que haríamos mucho más daño con esto así, pero bueno. Y el tema del estado de lanzamiento tenemos un 66% y de estado normal un 60%, 15% de probabilidad crítica, esto va a aumentar hasta un 81%, aunque bueno, vamos a hacer el cambio para que lo veamos. Vamos a quitarla. Vamos a buscar el gladiador, aquí está la fuerza del gladiador, fijaos en las estadísticas, ¿vale? Quiero que os fijáis en estos 5.000, ¿vale? Uy, que está la segunda, esta no es, esta. Esta es, ya decía ahí, uy, y ese daño, ¿cómo ha bajado? Aquí, fijaos en esto, ¿vale? Fijaos que pone 23.000, anda 26.000, ha aumentado, y esto ya no son 111.000, son 115.000, hemos aumentado mucho el daño, pero recordad que esto es con los condicionales activos, condicionales que es acometida de sangre, ¿por qué? Porque cuanto más multiplicador de combo, más calidad crítica vamos a tener. Si quitamos los condicionales, ¿qué ocurre? Solo 700 de daño. Por eso, obviamente, esto, al poner esto, es para tener el combo al máximo, ya sea o bien teniendo esto, o quitando esto, poniendo un mod de más daño y teniendo un alamón. Que si era una buena opción, haríamos mucho más daño si quitamos esto y, por ejemplo, ponemos calor. Bueno, calor no, porque haría conflicto aquí, bueno, podríamos poner incluso más toxina y hacer aún mucho más daño. Podríamos poner un golpe de fiebre para ahí, me parece a mí que entraría. No, no entraría, ni de coña, no sé los cálculos en mi cabeza de dónde han venido, pero si hacemos, ponemos una forma más, no la voy a poner, pero haríamos mucho, pero mucho más daño. O sea, estamos duplicando el daño y ya habéis visto el crítico que hemos hecho de 167.000 y aquí 209.000. Yo no voy a hacer esto porque yo prefiero tener más multiplicador de combo, o sea, más duración de combo y demás. Si os interesa este daño bruto, le podéis poner una forma más, perfectamente, y dejar esto tal cual está. Pero, ya digo, a mí no me interesa, no es mi estilo de juego, voy a mantener esto. Y tampoco es que yo sea muy fan de las alaides, entonces, pues eso. Ahora bien, esta build sería más pensada en el lanzamiento, la otra estaría muy bien para el lanzamiento, pero es más para combo. Esta es más full lanzamiento, y aquí tendríamos esto, ¿por qué? Porque ya no nos vamos a centrar en mantener el combo y pegar, nos vamos a centrar en yo lo lanzo y punto, y no tengo combo. Por eso tenemos esto, para lanzar más rápido, porque esto nos va a dar 60% de velocidad de lanzamiento, de velocidad de ataque pesado, que al final de ataque pesado aquí es un lanzamiento potente, más 2 de atravesar, el lanzamiento consecutivo y se acumula, ¿ves? Hasta, o sea, máxima acumulación es 3 y, uy, joder, que lo he quitado todo el rato, y 100% de daño de lanzamiento. O sea, estamos duplicando nuestro daño de lanzamiento. Si hemos asesorado daño con la otra build, imaginaos con esta revolución rápida, porque, como es una build lanzada, o sea, lanzada, basada en lanzamiento, es para lanzarla y que vuelva, lanzarla y que vuelva, lanzarla y que vuelva, más 3 daños de explosión y 100% de probabilidad de explotar al rebotar. Es decir, esto es para las lanzas, explota y destruyes. Aquí ya tenemos un mod de daño de estado, más otro para más daño viral. Ya sabéis que la toxina le viene de base a este arma, entonces, con solamente poner esto ya lo tendríamos, pero si ponemos esto, haremos más daño aún. Ataque corrupto, combo inicial, ¿por qué? Porque a mayor combo inicial, más daño vamos a hacer con el lanzamiento, pero lanzarlo, o sea, no nos va a interesar la duración de combo porque solo vamos a estar lanzándolo, no vamos a estar pegando, entonces, pues bueno. Y acero sacrificial va a tener más probabilidad crítica, porque aquí ya no vamos a poder estar acumulando esa probabilidad crítica, sino que la vamos a necesitar de base. Esta build para lanzamiento es muy buena, hace mucho daño, pero yo personalmente, por mi modo de juego, me quedo con esta. Así que estas han sido las dos builds a dos, bueno, las tres builds, porque os he enseñado otra modificando varios mods en el builder. Estas serían las tres builds, estas dos son a dos formas, y la que, bueno, incluso esta sería una menos, podríamos quitar aquí una forma, o sea, esta podría ser a una forma, esta a dos formas, y la que os he enseñado quitando contacto a la adherida, poniendo golpe de fiebre prime y demás, esa pues sería a tres formitas de la Cerata Prime, oi, Cerata Prime, sí, de la Cerata, la Prime es la Glyber. Así que nada, yo creo que ha sido un buen resultado para Camino de Acero, bastante más alto de lo esperado, porque yo no soy fan de las Glyber, no me gusta nada. Así que bastante contento con el resultado, la verdad. ¡Ey! ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción, corre, que quedan pocos. Y bueno, mientras miras tu regalo, he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, puedes apoyarlo con un like, y si quieres que mi contenido es de calidad, puedes hacer clic justo aquí, y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye, espera, no te habrás olvidado de reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irme. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!